Iber, el mejor personaje del mundo, casante, que va a ser la selección de la toble en paraíba y ya tenemos la composición de Letix que es rara, 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 vamos a decirlo, es muy rara. Bueno, es con un Iber en la jungla, un casante arriba y un Iber en medio. Olaf, Olaf, así que el Garagas que va a ir a medio, ¿no? Por parte de Uca, me imagino. Sí, debería ir el Garagas a medio, el Olaf a la toble en como respuesta al casante, que ya es una cosa a mi predicciones. Sí. El jueves que viene. Sí. Me rapo al cero aquí un día. Sí, hombre. Que está de moda raparse al cero un día. Sí, he dicho, he dicho, porque nunca nos castigamos, ¿no? Porque a la última. Ya. Vamos a castigarnos, como vamos a entrar en la grieta, que eso sí que no es un castigo, para esta decimoquinta jornada ya de la Superliga. Quedan cuatro, contando esta World, quedan cuatro para que se decida todo. Y Uca, que se la juega contra los Xenetics para intentar entrar en los... Espérate, 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 oye, Hat-Trix. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Tenía visión? ¿No tenía visión? ¿Primera sangre de dominio? Bebé, entramos al mapa y están cazando a un tío sin visión y matándole sin que salga del CC. Lo pinguea Blurthor y en la midline y ponen al que puede entrar y cuidado con Hat-Trix, que le pega la barrigada, que se dice así en portugués. Lo aprendí ayer, las salidas de gragas en portugués son la leche. Y esto le puede ser un diveo. Papitero muy tocado, está tanqueando a Ivo. Puede llegar la primera sangre, aparece Blurthor, que no pega ni un básico, pero Blurthor hay que ayudar en el ganqueo. No va a acabar muriendo Papitero. Ivo que iba a estampar otra oleada más y otro arbusto que coloca Blurthor. Mucho cuidado aquí, porque está llegando también Xioner a la zona y si vuelven a intentar divear, yo creo que se pueden llevar un susto. Todos los chicos de Heretics se parece que van a respetar efectivamente y no busco del Olaf, que necesita, como decíamos, sacar ventaja al principio de la partida. Muy cómodo subirlo también en la calle central. Ojo ahora porque se pone agresivo Hat-Trix, quizá en el peor momento. Y es que está apareciendo Blurthor en la calle central. Todo el explosivo para quitarse a Blurthor de encima, pero es que aparece Xioner también en el dos contra dos. Destello de Hat-Trix, barril, no da el daño. Ahora sí, destello de Xioner. Y saca el asesinato, el mono. 1-1 en el marcador. Y esa jugada, ningún flash gastado por parte de Heretics en la acción de medio. Y es que viene la bola en aquí. Cuidado porque Heretics se puede plantear pegarse aquí. ¿Van a querer pegarse? Pues parece que pueden intentarlo. Cuatro contra cuatro que hay en la zona. Blurthor que aparece. ¡Va a flashear! Blurthor va totalmente loco. Cuidado con Marlon que tiene que flashear. Han pillado a Xioner, el monito que tiene que escapar. Tira de copia. Pero parece que Heretics ha conseguido su objetivo. Heretics que ha reclamado el río para intentar hacerse el dragón. Pero parece que lo van a abandonar de nuevo porque Blurthor está intentando pegarse con el cangrejo. Hat-Trix que recibe la turuta. Transfiro que le golpea. Le salta con el martillo. El panzazo que es bueno. Se puede dar la vuelta a Hat-Trix que no tiene el destello. El gancho de Marlon que es una... Al resto de sus compañeros y eso le ha pasado factura al conjunto de Uca. ¡Mala acción! ¡Hay acción! En el directo. Y Rafita que ha acomodado. Acaba de subir a nivel 5. Viene sin definitiva. Xioner que salta al otro lado del muro. Se ha encontrado con Blurthor. Se mete en el arbusto. Y Foner que flashea. Le da exactamente igual todo. Hat-Trix que viene también. El barril ha sido bueno. Blurthor que está completamente acorralado. Blurthor que no tiene destello. Blurthor que se va a acabar muriendo. Papitero que saca el asesinato justamente. Le hablábamos en la línea, ¿no? Ese snowball que le pueda permitir ser el protagonista. Pero cuidado porque Marlon va a chequear qué estaba ocurriendo. Va a ver cómo se lo estaban haciendo. Aquí vemos a Rafita que la recoge prácticamente al completo. Y hay acción. La que es central. Le tonel de explosivos es una barbaridad. ¡Qué bonito! Lo ha hecho Hat-Trix, dios de mi vida. Eso sí. El shutdown se lo ha quedado infoneral. Que quizá, bebé, no es a quien le quieres dar el rolo. Lamentablemente se lo ha quedado infoneral. Y espérate porque se está naciendo el dragón. Y puede llegar a intentar robarlo. Seoner. Que roba el objetivo. Margarita, además. Se queda vendido. Mañeros de cada tarde. O podéis poner feliz cumpleaños. Que es nuestro realizador. Cuidado. Puedes poner Hat-Trix. Es ahora mismo un balocencista. Porque Zuiro ha tenido que tirar el destello. Y es que le habían hecho otra vez la play. La cuque no le va a matar. Aparece Margarita. Para meterle de puñetazos a todo el equipo rival. Para meter nocaps. Va a acabar muriendo Margarita. Te echaremos de menos el gancho de Marlon. Golpear. Y sí lo hace la toruta de Blurthor. Pero no debería haber follow up por parte de sus compañeros. Ucam que buscaba la grexidora en el medio. Tiene mil de oro de ventaja. Pero de abuela para Margarita. Sí, de verdad. Sí, sí. Uy, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Infoneral que pierde muchísima vida. Se quiere dar la vuelta. Lo levanta Marrón por los aires. Al no así consigue conectar el noca. Pero se puede acabar muriendo. No se salva. El que muere es Zuiro. Cuidado con Blurthor. Destello contra el muro. No le sale nadie a este chaval. La kill es para Rafita. Que gasta el destello. Pero se le tira a Ivo encima. Y lo acaba rematando. El doble de Eretix. Que ha sacado un asesinato. Papitero que lo persiga. Papitero que falla el hacha. Y por lo tanto, Ivo. Que ha poder sobrevivir. Ojo con Ucambebe. Porque siguen pasando los minutos. Y siguen tomando ventajas. Sigue tomando ventajas. Un dos por un. Espérate porque lo vuelve a intentar Hatrix. Ahora falla. El panzazo no golpea. Ivo que parece que puede limpiar esta midlane. A pesar de la furia bebedeira de Hatrix. Hatrix que está muy furioso y tradeando constantemente. La W que es buena. Cuidado, cuidado, cuidado. Ivo que te metes en un producto. Dios que la Ucambe es el segundo ya para ellos. ¿Y la grieta de qué va a ser? La grieta que nos traen nuestros amigos de Santa Lucía. ¿Es... ¿Gesto? No. Es Tecnoquímica. Es Tecnoquímica. Ganas de ser tu amiga. O sea, para ya de hacerle... ¡Ahí va! De viaje que se ha ido Ivo. Con el órdago, el Ragnarok. Que tiene estas cosas. No te lo puedes llevar contigo. Y parece que Papitero no te va a sobrevivir. Pero como dices tú. Podría estar muerto porque le están encerrando. Aparece Zuiro. Le golpea. Le salta. Lo mata finalmente. Jack Spectra que además puede reclamar el shutdown. Muy importante. Porque el capitán ya tiene el static. Se está acercando al segundo ítem. Y es que ya nos demostró el domingo lo que es capaz con esta caixa. Ahí está. Importantísimo que se quede el oro. La caixa de Jack Spectra. Empieza el segundo heraldo de la partida. El conjunto de los heretics. Que les vendría bastante bien para, por ejemplo, tirar la torre de medio. Esa torre está a mitad de vida más o menos. Poder empezar a abrir el mapa. Y recortar esa diferencia en el marcador de oro. Responde eso sí. Ucam con una torre en la parte inferior del mapa. Y es la segunda. Recordemos que la primera se la han llevado en la parte superior antes. Bueno. No han perdido en presencial nunca, ¿no? No. No lo han perdido. Han perdido solo una partida. Contra Baixos. El único equipo del mundo, ¿eh? Cuidado con esto. Ay, levanta la hatrix. La gafada, la gafada, la gafada. Que no tarda en llegar. La gafada, que no tarda en llegar. Ella es Petra el que saca el asesinato y está pegando completamente gratis. Ojo con el órdago. El nocap es bueno por parte de Ivo. Que está tanqueando torre. Pero le da igual. Porque saca el asesinato y se queda un golpe. 6-6 en kills ahora. Los heretics parece que despiertan. Parece que despiertan los heretics. Es que les hemos gafado. Pido perdón a toda la gente de Ukan por la gafada que acabamos de meter. Ahora cuidado en el medio. Porque pueden intentar tirar esta torreta. Podría ser la primera para los heretics. Y empezar a abrir el mapa en su favor. No lo van a conseguir. La van a dejar tocada. Pero el heraldo que no ha querido tirarlo. Blurthor probablemente prediciendo que esto podía pasar. Y es que en la top lane. Y con esa piedra de renovación lunar. Blurthor que no es fan de la build de Margarita. Pega puñetazo. ¡Oh! Hatrix. 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 Pero qué barbaridad. Y aspectra que sobreviene. No me lo puedo creer. Llega el teleport de Ivo. A la espalda. Cuidado que están todos agrupados los chicos de Ukan. Y esto puede ser muy muy malo. Qué bonito lo ha jugado Ivo. Rafita. 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 Cazado. Rafita. Que se puede morir. Está un golpe que alguien lo mate por Dios. Ahí está. Asesinato doble para Suiro. Que saltaba con el martillo. Ya solo queda el vikingo. Ya solo queda el papitero. Que se ha llevado una doble antes de morir. Pero ha sido una triple finalmente. Triple también para Suiro. Que ha barrido la pelea. Y también se van a llevar la torre de medio bebé. Y con esto. Eretix empata en el marcador de oro. Y es que es un ace para los Eretix sin haber tirado el heraldo. Van a poder tirar esta estructura del carril central. Empata en el marcador de oro. Y muy probablemente empiezan a tener el control de lo que ocurre en la grieta del invocador. Parecía una muy buena iniciación por parte de Hatredix. Era una muy buena iniciación por parte de Hatredix. Pero ya se entra entre la ultimate y el flash. A los últimos minutos donde era Ukan el que estaba saliendo mejor parado. Se van a quedar de hecho su primer dragón de la partida. Si no pasa aquí algo raro. Porque llegaban Hatredix. Pero demasiado tarde se daban la vuelta a los Eretix. Y de hecho Infonero que se queda muy muy debilitado. El dragón que ya ha caído. Ivo que está contra el mundo. Ivo contra tres. Consigue sobrevivir. El que no lo va a tener tan fácil es Papitero. Que se va a acabar muriendo. Activado la ultimate. Jaspetra para rematarlo. Ivo que finalmente ha caído. Marrón también con el explosivo de Hatredix. Para quitarse a Jaspetra de encima. Margarita que no puede hacer demasiado. Margarita que acaba muriendo. Está muy tocado. Hatredix también. La W y Jaspetra que casi lo matan. Saltan al cuello del tirador de los Eretixioners. Muy debilitado. Jaspetra que se muere. Hatredix que ativa el cronómetro. Ibaitea completamente a su hilo. Solo queda Blurzor. Solo queda Iber. Que no va a poder hacer absolutamente nada. Seoner y Hatredix que se han quedado muy muy tocaditos. Bebé. Pero han conseguido sobrevivir. Han conseguido sobrevivir. Y ganó una pelea que parecía que estaba ya contra las cuerdas. Estaba en la lona Ucam. Le estaban haciendo la cuenta. Pero se ha levantado ya de vuelto. Con un buen golpe a la zona de flotación. Es que solo Blurzor está bien. Espérate porque parece que Hatredix podría acabar con él. El Borril que es bueno. También el Everfrost. Mientras todos sus compañeros que están haciendo el Baron Azor. Vamos a ver si puede sobrevivir la Blurzor. Al cual le están ganando mucho tiempo. El panzazo que no golpea. Así lo ceracó. La torreta que le golpea. Va a llegar Marlon. No tienen daños al Supors. Margarito. Que le va a meter un puñetazo y va a acabar con él. Pero Rafita. Que se lleva el bufo de energía de Kakao Latwalk. Ucam. Que nunca. Que van a buscarle. Ivo que tiene que llegar hacia la Bolden. Porque han llegado los Tepers para intentar acabar con Zubiro. Que está totalmente rodeado. No tiene destello. Así que va a estar totalmente muerto. El polaco hace tiempo. Pero la kill. Que cae en manos de Seoner. Dos. Imposible. Y es que cae muy rápido esta torreta de Tier 2. Da un poquito más de ventaja a Ucam. Que ya se colocó otra vez 3 de K de Euro por encima. Y ahora va a llegar el engage. Porque Marlon ha metido el gancho. Es buena la ultimate por parte de Hatredix. Que desposiciona el support de los Eretix. Que buenas caras de profundidades. Puede acabar con la vida del Rakhan. Llegan las plumas de Rafita. Otra vez Marlon. Perfecto. ¡Qué bolazo de Zubiro! Y esto que es una liada por parte de Ucam. Aparece Ivo desde el lateral. Y Aspetra se tira con instinto asesino. Tiene que correr. Ragnarok por parte del papitero para intentar escapar. No va a golpear la tercera Q de Ivo. Que le haré un montón. Mira cómo va. Mira cómo tiene ese bastón de aguas estancadas. Y lo que puede llegar a hacer ahora el Lasting Fetch. Parece que no. Pero es una técnica barbaridad. El control del río que lo tiene Ucam. Y los Eretix que tiene que intentar entrar. Llegan a buscar el vacío por parte de Aspetra. Golpeando en Seoner. Ya empieza a escocer el capitán Margarita. Que se pega contra la copia. Y Hatrix se espera en la oscuridad. Cuidado con el Gragas. Le va a golpear un boloncho. Y es que le acaban de ver para entrar Ivo. Quieren intentar buscar al midlaner de Ucam. Vamos a ver cómo quiere jugarlo ahora la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Acaba de trabajar yo solo. Por decir el nombre completo. Margarita. Que se va a meter dentro del río. Va a la primera. Vaya caballería. No pegues a Margarita. No te ha hecho nada Rafita, hombre. Que es pacífica. Solo quiere un abrazo. El dragón que se lo está haciendo ahora. El conjunto de los Eretix. Seoner que intenta llegar por el lateral. Le acaban de ver. Pero Papitero que va a aprovechar para seguir haciendo el objetivo. Esto que se alarga un poquito. Ivo que estaba poniendo el pecho. Aparece Hatrix desde detrás. Va a llegar el enkech ahora por parte de Marrón. ¡Andere teal a Hatrix! Y fue el que llegaba con la premura. Pero esto es malo para Ucam. El dragón se lo sigue haciendo. ¡Andere teal a Rakan también! Aparece Ivo. Va a robar el dragón. ¿Cómo lo ha robado Ivo? Sigue pokeando a los Eretix. Y esto que es malísimo para Ucam. Que tiene que largarse de la zona. Parece que Papitero va a escapar. Parece que Xioner y Rafita también. Pero esto que sale bien para los Eretix. Se va a tanquear ahora todo Xioner. Llega el ciclón. Rafita que pega. Ivo que mata. Va a ser Jack Spectra el que acabe reclamando la vida del mono. Jack Spectra que se pega con Ravita. Y cuidado con él. Que quiere darse la vuelta. Va a tener que tirar de cronómetro el capitán. Jack Spectra que sobrevive. Y Blurzor que manda a Margarita. A ver si puede molestar un poquito más. Porque Zuiro estaba tirando el inhibidor de la midlane. Es una composición de poke. Y eso hace que se alarguen las peleas de forma un poco extraña. Cuidado en el directo. Porque están reventando a Zuiro. Liadón terrible. Shutdown. Que se va a llevar Hatrix. Y cuidado con el naso sale ahora. Pero no entiendo. ¿Ha gastado el teleport para venir o para intentar irse? Pero Zuiro va a exponer en 42 segundos sin teleport. Y el naso sale ya. Esto es un liadón terrible. No entiendo nada. No entiendo nada. Es el naso gratis. Es el naso gratis. Que no van ni a venir. No pueden. Cuidado. No pueden. Van a intentar llevarse el inhibidor de la calle central. Los Eretix que se van a quedar el objetivo. Es Sumo. Inferno al que salía. Y para intentar echar a Blurzor hacia atrás. Sale Hatrix también. Y no es lógicamente el jungla de los Eretix que no se puede acercar. Y además le van a cazar. Invocar Margarita. Cuidado de la base que está pasando. Es Papitero el que tiene problemas. Y se muere Blurzor. Y Papitero que va a caer también. Inhibidor mientras tanto. Que está recibiendo castigo de los Minions. Intuyo que ahora lo van a destruir. Ahí está. Sí. Va a caer esa estructura. Y ojo porque vamos a tener acción. Marlon con el gancho. Encima de Infoner. Al que levanta por los aires a Yas Petra. Rafita que viene. Y ojo porque pega mucho de las aires a Yas Petra. Perfecto con el combo. Levanta a Yas Petra por los aires. Y acabando con su vida. Shutdown para Seoner que está haciendo un partidazo. Marlon con la piña explosiva. Tomando algo de distancia. Le van a perseguir. Hatrix el encargado de acabar con la vía del support. Pero pinta complicado. Pinta muy, muy difícil. Porque con el ancla está ganando mucho tiempo. Marlon que se va por un lado. Y la piña explosiva que ayuda a Hatrix a perseguir precisamente a Marlon. Lo han acabado cazando. Aunque no lo estamos viendo en la bot de Marlon. Que debería acabar cayendo. Y además va a resucitar mucho más tarde que el resto de sus compañeros. Y es que es una maltríndica barbaridad lo de los heretics en las últimas partidas. ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que ser así? Parece que está... Lo saben. Lo saben dónde está el mono. Y eso que puede jugar muy a su favor. Sigue el pokeo de Suiro. Que impacta ahora encima de Rafita. Mira lo que pega. Yas Petra con la W. Hatrix que se queda muy debilitado. Hatrix que se acaba bonito. Y Yas Petra que se lleva el shut down. De todo el mundo. La redención. Que no llega a tiempo para curarle. Salta Ivo encima de Rafita. Que se tiene que defender con la ultimate. Xeoner que se ha metido hasta la cocina. Pero le han acabado arrematando. Ha caído también Ivo. Ojo con la jugada. Porque estamos ahora mismo en un 3 contra 3. Y parece que Ugam no quiere saber absolutamente nada. Abandonan la zona. Porque no tienen al jungla. Y parece que los heretics sí se van a quedar en el objetivo neutral. Parece que se van a llevar el tercer dragón de la partida para ellos. Está quedando ya tres dragones tecnoquímicos con este. Que les pueden venir muy, muy... La W, el cooldown es ridículo. La puede spamear todo, todo el rato. Ahí va otra. Impacta. Sí, impacta. Tercera consecutiva. Y mira Xeoner cómo está. El bolazo que llega. Cuidado con la W. ¡Le da! ¡Le da! ¡Le da! ¡Le da! ¡Le da, le da! Y a Spectra. El francotirador ha dado a Wukong que estaba invisible. ¡Le salta de Spectra con el tío! ¡Pero Dios de mi vida lo que pega este tío! ¡Pero que acaba de hacer Jack! ¡Asesinato doble! Y espérate que se puede llevar a tomar Rafita cazado. Rafita que se muere Suiro. ¡El que saca el asesinato! ¡No corras, papitero! ¡Habéis perdido la partida! ¡Va a ser victoria para los heretics! ¡Papitero que resucita! ¡Pero y a Spectra el que saca otra kill más! ¡Y han sido tres ya en esta teamfight! ¡Que el inhibidor de la calle central flashea Suiro hacia adelante! ¡Porque sabe que ha ganado! ¡Porque sabe que ya solo queda el nexo! ¡Y va a ser la victoria para los heretics! ¡Que les permite empatar en la clasificación momentáneamente!